¡Suscríbete al canal! Ya que se veía todo borroso Así que lo voy a intentar una segunda vez Y este vendría siendo el segundo intento para grabar Veamos si nos sale bien ahora Ok, vamos a empezar Ok, vamos a ir a energía y pesado Uh, mira Tanto con los buscados en las otras partidas Y aquí lo encuentro luego Buen comienzo, buen comienzo ¿Qué es esto? ¡Feliz! Cuento en la palca de la palca ¡Suscríbete al packard! ¡Suscríbete al packard! Ultimate accelerant here no está ocurriendo más interesante nomás, el único que hemos hecho es matar a añitas pero de ahí en más nada wey no mami, no hay nada ah, ahí está, ya llegó, ya lo vi si se me hace que nada más era uno para que corra o se fue a regrupar, si es que con ojo vato que si, ya me tocó una vez, que nomás van ellos sin que los persigan y tienen una trampa para ser un emboscado nada, la marica corre era nada más uno, estaba jugando solo la primera pelea de la partida, pasó un buen rato pero pues a ver si alcanzamos todavía se ve que ya están noteando, se ve que ya acabaron no, están corriendo, todavía alcanzamos y no te ves para ella solo wey si no te matan pelaste, no latinaste cuando volvieron la Liga uno para mi vea no, 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 no el tercero Pueden ser mitos porque si no valimos madres Y desapareció Que va, que va Porque yo no tenía No dura nada el drone Se nota el nerf A huevo, estaban campeando Estos perros no vienen a metérmelo No, si la salve, si la salve ¿Quién llega conmigo? 0 Toma por pinche rata Te voy a meter en la madre Por pinche rata Me voy a chingar a los demás También por ratas Vale, llego por acá atrás Toma Valiste verga Y no, 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 mames Cúbreme, güey, cúbreme, güey Ahí está, ahí está Sí, la libre Valió verga Vámonos corriendo Porque este lastima Ándale, eso te iba a decir eso Porque este ring es el que he sido en la madre El tercero No, 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 corra Corra, corra, me seguiré Toma, a darle, a darle No, no te quedes ahí, güey Y no, ya vale No te van a dar en la madre Y no, ya valió verga Está poniendo una madre Dame eso, eso es mío Y tengo un beacon, así es que estamos seguros por ahorita, estamos seguros Ahora quedan tres Así es que los últimos, ya lo escuché, ya lo escuché Los últimos deben de estar campeando Vámonos a la chingada, porque si no, si nos va a dar en la madre Jaja, pinche campero, si si te vi, perro Ahí está, el perro está ahí campeando Vamos a darles en la madre Ahí está, uno bajo, uno bajo, queda el otro Valió verga, se encerró ya sola Silencio Silencio Nomás nos queda uno, pero dónde quedó, será el que se quedó ya Lo más probable es que sí, porque no vi O lo habían matado Ya lo vio mi compa O lo rodeo ¿Dónde está, güey? Chingado Que nomás es uno Al rato sale, tiene que salir, pinche rata, tiene que salir Solo que sale la Watson, güey ¿Dónde verga se está, güey? Pinche rata campera O se muere por el ring o sale, güey Uno de los dos Ahí está, ahí está, ya lo encontré este rato Vamos a darle en la madre a este, güey Ahí está, valiste verga No, pues de las partidas que hice, esta fue la mejor, eh No, se la rifaron, se la rifaron Chingado Me pongo nervioso cuando me ponen así Y la madre, aquí hay que saltar a lo seguro Porque se saltaron bien rápido los primeros escuadrones Si, es que... Ah, ¿dónde, dónde, dónde, eh? Estoy muy apretado en esta partida, eh Voy a aterrizar ahí, eh La madre, no me había fijado y aterrizar un montón de escuadrones por acá, eh Así es que a equiparse y a pelear No nos vamos a aburrir Eh, no me re... Hijo de perra, no me respeto el Dips, ¿no? Ah, bueno, me lo compenso Te lo perdono, pues Hay que ir a pelear rápido porque si no vale madres Y se recuperan, la vamos a tener de perder nosotros No, dónde estará Donde estará acá abajo, man Oh no Ahí está Larry Fawz en Larry Fawz Y aquí hay unos cabrones Yo creo que sí Si, si quieren ir a pelear Híjole, esas son viciosas Más que con cuidado, ¿no? Una baja Hay que presionarlo ahorita que uno está abajo, man Lo mataron Deben de verlo, déjalo Queda uno, mano, y fue el que se vino para acá No hay que me dar Tienen ganas de quedarme vigilando a ver si regresa, pero... Sí, mira. Ahí está, ahí está el canijo. Nada de prisioneros y dejar vivos. Ándale, le vamos a hacer pinza. La pinche lagazo, güey. No deja cómodo mi silla porque me están doliendo las nalgas. 10 segundos, la rueda está solo adelante. Ahí está. Atención, la rueda cerrada. No sé por qué, güey, pero me está dando la sensación de que nos van a dar en la madre. Ahí está, ahí está. ¿Para qué hablaba? Y este güey disparándoles a la vista. Dando acto de presencia. Ah, era un solo, por eso. No, no, le vas a dar, güey. No. No. No, no, no. No. Un pinche francotirador de mierda. Acabo de ayudarlo porque si no lo madrean Regresate, regresate Regresate, regresate Regresate Y este guapo nos dejó Impresiona, impresiona y este pendejo se fue a presionar ya valió madres si este guavoso no me revivo ya valió madres no, ya valió madres ahí está, ya valió verga que se fue a se fue a chingarse los de ella bueno yo pienso que con esto ya termino la transmisión ya que me mataron y no hay ninguna baliza para revivirme así que eso sería todo por ahora y nos vemos en la próxima muchachos adiós y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!